Bueno, pues estamos aquí otra vez. En esta ocasión vamos a dibujar un objeto, un zapato. Hemos hecho estudios de retrato, hemos hecho estudios de figura humana, que no sé si irán antes o después de esta lección en la plataforma de los cursos. La cuestión de dibujar objetos o naturaleza son interesantes motivos para educar la vista, educar la visión, para copiar, para representar la cuestión fielmente. ¿Entonces? Bueno, pues el punto de vista de la mirada del dibujante es la misma que cuando dibuja un ojo, una cara, un retrato, un cuerpo. Es el mismo enfoque de visión de formas y abstractas. Lo único que es un elemento inerte y que no requiere tampoco tanta precisión como cuando hacemos un retrato. Que como un retrato falle unos milímetros, la cara pierde su parecido con el original. ¿Entiendes? Pero cuando copiamos naturaleza, naturaleza muerta, objetos, pues siempre un poquito más libre, ¿no? Porque no requiere tanta perfección, tanto análisis de... Pero sí, yo no pierdo ese enfoque porque siempre es bueno tener la idea de construir tal como lo vemos. Después tú ya con la memoria visual tuya personal de lo que hayas grabado con el tiempo, pues eso ya tú puedes utilizarlo para hacer tu cuadro y eso. A nivel creativo que tiene una idea, pues ya o coges un poquito del zapato y después ya lo haces en tu cuadro a tu forma. Incluso con un abocetado y queda muy bien. Bueno, pues entonces, tenemos aquí la imagen. Yo creo que lo veis bien, ¿no? Vale. Pues, si acaso, puedo aumentar el zoom. Un poquito. Y es más grande la imagen. El zapato va a ir. Bueno, esto es muy sencillo y esto se tarda poco. ¿Por qué? Porque es un dibujo rápido. Entonces yo cojo y digo, bueno, como comenté otras veces, hay que marcar un margen. Si quieres, reduzco la imagen un poco y ya lo veis todos. Reduzco la imagen. ¿Me escucháis bien, no? Vale. Le creo un margen. Hombre, si yo quiero que el cuadro entero no tenga ese margen, pues, considere los huecos de la imagen, que si me interesa ponerle toda esa superficie. Pero como esto es un hecho, pues, la caja esta es el límite de arriba del zapato hasta abajo del zapato. Después va a tener aire abajo y arriba. ¿Vale? Entonces yo separo este cuadrante en una L. Forma geométrica, de lo grande a lo pequeño. Y ahora voy añadiendo elementos más pequeños de grande a menor. Voy observando y voy poniéndole formas elipses cada vez más pequeñas. Y ya cuando tenga un poquito todo, toda esa forma más pequeñas de esa gran generalidad situadas, es como una aproximación para ir ahora cada vez más detalle. Si considero también la forma del espacio negativo, la sombra. Si llega hasta el final, pues, no pasa nada. Y ahora voy... Ya tengo el mapa. Ahora voy a... A puntos... Cruciales. Esos puntos de inflexión... ¿Qué eran los puntos de inflexión? Son puntos que se concentran... En líneas... Que se... Que hay un choque de líneas. Puede ser una línea a lo mejor... Una línea así... Así... O sea, puede chocar así... O puede chocar así... O hay una pequeña variación. Aquí hay una pequeña variación. Es una línea continua, pero... Hay una variación... Aquí hay unos puntos de... Importante. Esos puntos hay que relacionarlos con todos los puntos del espacio... De... De la forma del zapato. Bueno, entonces... Básicamente así... Y ahora le hacemos... Un recorrido... De varios puntos... Varios puntos... Las luces tienen su luz... Su forma... Hay que ir entornando los ojos de vez en cuando... Para que no veamos tanto detalle... O te alejas... Para ver la generalidad... O entornar los ojos... Para ver la generalidad... Y no tanto detalle... Yo estoy viendo ya aquí algún error... Creo que los círculos estos son muy grandes... Entonces yo cuando ya voy aproximándome a la cuestión... Y poniendo puntos de referencia... Aproximado... Es para después... Ir a más detalle... Más... Cada vez más detalle... Más detalle... La luz esta... En el zapato de la punta... Este triángulo... Esto es muy importante... Esta inclinación... De la suela... Hacia arriba... Un zapato gastado... Y tiene sus deformidades... Y tiene sus deformidades... Tú estás también dibujando... Ya has descargado... Y quieres... Te mando la imagen por WhatsApp... Te mando la imagen por WhatsApp... Y ya la tienes el original ahí... Y ya lo copié mejor... Ahí la tienes... Ahí la tienes... Bueno... Perdonarme a los televidentes... Estoy enviando a Alba... Las... Las... La imagen para que la tenga... Con mayor definición... Claro... Ahora dices tú... Aquí hay algo... Algo raro... Me alejo... Y digo... Esto es... Muy alto... No... Es raro... Ya existe ahí... Ah... Se me ha enviado otra persona... Sí... Sí... Como le dé cancha... No vea... Las madres son así... Bueno... Pues ya lo tienes... Vale... Ahora digo yo... Cuando tú pones formas generales... En lo ancho... Y a lo alto... Siempre... Hombre... Esta imagen no tiene tanta inclinación... Hacia atrás... Y no presta... Mucha metamor... Mucha anamorfosis... Y deformación... Pero sí... Veo... A lo lejos... Que tiene una altura muy grande... Y una longitud en... En horizontal... Más estrecha... De lo que corresponde... Esto es proporción... ¿Qué es proporción? Son... Las... Proporciones... Porciones... Hay que ir a... A proporcionar... Unas porciones... Acordes... A todos los elementos... Todos los elementos... Tienen... Fichas de un puzzle... Tienen una proporcionalidad... Tienen una... Equivalencia... Entre ellos... Una igualdad... De dimensiones... O sea... Se debe de encontrar... La... La dimensión... Una unidad de medida... O una ficha... Del... Del... Juego... De la... De la imagen... Que nos ayude... Para... Construir... El resto... De las fichas... ¿Vale? No es lo mismo... Una ficha en un mural... Este zapato... Tiene esta dimensión... En un mural... Gigante... Bueno... Pues... La altura... Tiene que ir... Proporcionalmente... A la escala... Que lleva... La imagen... La escala... ¿Qué es? La escala es... La... La dimensión... Que tiene... La obra... No es lo mismo... La escala... En un mural... Que la escala... En una miniatura... Una miniatura... Tiene una escala... Que básicamente... Se puede decir... Que una escala... De uno a uno... Sería... Un... Una porción... Equivale a un centímetro... Una porción... Equivale a... Cien centímetros... Una porción... Equivale a... Mil... Mil centímetros... Un metro... Un metro... Diez metros... ¿No? Pues... La escala... Uno... Sería... Uno... Equivale a un centímetro... No sé si me equivoco... Pero yo creo que es así... ¿Eh? Lo entiendo así... A más comprensible... Uno... Entonces... En este caso... Digo... Bueno... Que yo tengo que encontrar... En esta escala de mi dibujo... Una proporcionalidad... Tanto en altura... Como en longitud... Me enrollo mucho... Pero... Siempre está... Estas terminologías... Son buenas... Para que... Para comprender... Mira... Yo veo aquí... Una altura enorme... De tacón... Eso de primera... Y todo esto... Está muy elevado... Entonces... Vamos a hacer una cosa... Vamos a buscar... Una... Si yo... Tengo... Como esta longitud... La que me he basado... En el cuadro... Pues voy a calcular... Esa longitud... A ojo... Digo... Esto... Es el zapato... En mi... En mi... En mi... En mi punto de vista... Que lo miro... Pero digo... Bueno... Si esa es la longitud... Pero... Pongo una unidad de medida más pequeña... Que toda la longitud larga... Vamos a buscar una unidad de medida... Vamos a buscar... De aquí a aquí... Va a ser la unidad de medida... Del tacón... A la mitad... Pero ese... Ese pellejito de... De cuero... Hasta aquí... No me convence... Vamos a buscar... Una unidad de medida más... Un poquito más pequeña... El tacón... El tacón... Me parece... Una unidad de medida interesante... Para empezar... A compararlo... Con todas las partes... Restantes... Vale... Pues entonces yo... Hago así... Con... No muevo... Ni lo alargo... Ni lo acerco... Lo pongo siempre a la misma medida... Mi mano... Cierro un ojo... Y calculo... En mi lápiz... La... La dimensión... Esto... A una cierta longitud... Me ha servido como unidad de medida... Pues yo ahora tengo que... Siempre tener... La mano... A esta altura... Para comparar... Porque es mi punto de vista... Más... La posición... Tú no puedes... Después medir así... O así... No... Siempre igual... Tú mides siempre igual... Por eso se estira la mano... Y dice... Mira... Estiro la mano... Si yo estiro la mano aquí así... Ya... Mi mano... No va más lejos... Bueno... Pues esta es una forma... De... De... De mantener siempre... Mi unidad de medida... Y la mirada... La punto de vista... Siempre... Igual... Bueno... Entonces yo calculo... Digo... Esto... Es mi medida... Vale... Pues... Una... A partir de ahí... Comparo... Que... Que longitud tiene horizontal... Una... Dos... Tres... Y cuatro... Vale... Ahora me voy... Una... Ahora... Mido aquí... Una... Dos... Si lo hacéis con regla... Una regla por aquí... Pones aquí... Pones una rayita... Una... Dos... Tres... Y cuatro... Pero no es cuatro... Es un poquito menos... Vale... Sigo... Vuelvo otra vez... A... Calcular... Digo... Una... Dos... Tres... Y cuatro... Vale... El fin del zapato... Llega casi al cuarto... Al final de la cuarta porción... Bueno... Pues ya... Esta longitud... Es la certera... La que me va a ayudar... A seguir para adelante... Ya tengo... Esta longitud conseguida... Y esta unidad de medida... Aquí... Bueno... Pues... ¿Qué medida tiene esta en altura? Vamos a calcular la altura... Igual... Extiendo la mano recto... Y calculo... Según la... La... La porción... Del tacón... Del tacón... Cuántas... Cuántos tacones... Tiene de altura... Uno... Y dos... Bueno... Pues... Genial... Yo tenía esta medida aquí... Una... Y dos... Fijaros... Todo lo que sobra... Todo esto sobra... Es que se veía muy ancho... O sea... Era un zapato... De una persona... Con un pie muy pequeñito... Y una altura muy grande... Bueno... Pues entonces... Ya digo... Todo esto... Fuera... Vale... El zapato... Es... Más largo... De lo que pensamos... Y... Y... Menos alto... De lo que habíamos puesto... Entonces... Estos puntos... Cuando tú dibujas un mapa... Y le ponen las ciudades del tirón... Si no has hecho un estudio de las proporciones... De todos los países... Que estén en su situación justa... Cuando tú vayas a poner la ciudad... Si has puesto un detalle... O una ciudad... O un punto... Que no has estudiado... Antes... La escala... La proporción... La escala... La proporción... ¿Qué pasa? Pues que ese punto está erróneo... Este punto... Desaparece... ¿Vale? Y todos los elementos que puse... Fuera... Fijaros como borro otra vez... Todo de nuevo... No sirvió para nada... Lo que hice antes... Esto es bueno... Para que sepáis... Que... Yo lo puedo hacer a ojo... Pero no me puedo fiar... De mi ojo... Si no considero... La dimensión... Tanto en horizontal... Como en altura... Bueno... Pues si yo veo... Que esta... Es la unidad de medida... Y esta... Está aquí... Ahora voy para allá... Otra vez al tacón... Extiendo mi brazo... Calculo la proporción del tacón... Subo y digo... ¿A qué altura está...? Está un poquito más... Alto el zapato... He calculado... Dos cachos... Y un poquito... Bueno... Pues... ¿A qué altura está... El... El zapato? Pues... A la altura... Esto... Aquí iría... Arribita... Iría el primer circulito... ¿Vale? Si yo hago una línea hacia arriba... Y yo llevo una línea hacia arriba... Aparece el famoso cuadrante... Y veré si el cuadrante... Es cuadrado o no... No... El cuadrado no... Es más pequeño... ¿Vale? Entonces yo tengo que ver... Aquí un cuadrado perfecto... Aquí un cuadrado perfecto... Un cuadrado perfecto... Un cuadrado perfecto... Esto... Esto... Se hace para que vosotros lo veáis... Pero... No es necesario hacerlo... Pero... Es bueno... Tener esta referencia... Yo le pongo una rayita aquí... Titi... Titi... Le pongo una rayita... Y aquí ya... La altura... Ya sé que... De aquí a aquí... Es igual que de aquí a aquí... De aquí a aquí... De en altura... Es igual que de aquí a aquí... De aquí... ¿Entiendes? De aquí a aquí... Igual... Vale... ¿Dónde coincide el abuelito este? Lo he puesto a ojo... Vamos a calcularlo otra vez... ¿Dónde coincide? 1... 2... Pues coincide... Aquí... Lo he visto... Que coincide aquí... Vuelvo otra vez... 1... 2... 2... 3... Y el cuarto... Baja... Vale... Bueno... Vale... Ahora... Está el zapato... Totalmente... Perpendicular a mí... Está totalmente frontal... El zapato... No... El zapato está inclinadito... Levemente... La punta hacia nosotros... Y crea un ángulo... Desde abajo... Que es... Esta es la parte más inferior... De la forma del zapato... Y hay una inclinación... Desde el... Esto de aquí sería la sombrita... Donde inicia la suela... Aquí... Bueno... Pues tiene un ángulo... De un lado de la suela... Hasta el tacón... Así... Un ángulo de 10 grados... O 15 grados... Estos son 15 grados... Está levemente... Es... Pequeña la inclinación... Pero... Existe una inclinación... Eso es importante... Porque... El tacón va a empezar... Desde aquí... Y nosotros... Si hemos hablado... Que el tacón empieza aquí... Pues... Esto debería ir... Entonces... Aquí abajo... El suelo... Por eso los margens... Siempre... Voy a subir un poquito... Para que lo vea mejor... Porque... No se veía... Si el tacón... Empezaba aquí... Porque lo utilicé... Como unidad de medida... Si tiene una inclinación... Y una parte más... Más delantera... Entonces... Borramos de nuevo... Siempre es bueno... Los errores... Sobre todo... Que me pasa a mí... Para que vosotros veáis... Que yo también... Tengo que corregir... Corregir... Constantemente... ¿Vale? Entonces... Un momento... Sigo... Eh... Entonces... Aquí sería... La inclinación... Aquí empezaría el tacón... Y iría aquí... Si empieza el tacón aquí... Abajo viene la sombra... Ya es demasiado detallito... Vamos a después ponerle la sombra... Pero... Aquí... Y después iría... La sombra cayendo un poquito más abajo... Porque la sombra que va cayendo para acá... Y después ya sube... Sube mucho para arriba... Vale... Entonces ya tengo más o menos esta parte... Ahora... Ya puedo decir... Bueno... Eh... La altura del tacón... Estiro... Uno... Y dos... Calculo más o menos una... Una dimensión... De la suela... Del tacón y la suela... Y la suela va... Hacia abajo aquí... Y crea un espacio negativo muy interesante... Que es este... Que es este... Me estoy guiando demasiado por... Por subirlo... Tengo que bajar más el tacón... Un poquito más abajo... Claro... Es una pieza... Que ahora... Yo tengo esto aquí... Y ahora subo la pieza aquí... Calculo aquí... Hasta dónde llega aquí... Pues... Vuelvo otra vez... Hasta aquí... Sube hasta aquí arriba un poco... Un momento... Uno... Dos... Y tres... Aquí iría más o menos... Un poquito más abajo el círculo... Bueno... Ya tenemos un punto... Ya tenemos otro punto... Ya tenemos este punto... Tenemos este punto... Tenemos este punto... Y tenemos aproximadamente este punto... Y este punto... Son puntos que es muy... Ya... En el mapa... Vas construyendo los puntos... Ya... Más o menos... Son guías... Vale... Ahora yo digo... Bueno... De aquí a aquí... Sigue la suela... Para aquí arriba... Es que la suela tiene... Suela abajo... Suela... Que sigue para delante... Para acá... Me está confundiendo esto un poquillo... Me estoy liando yo mismo... Y después tiene aquí... Un poquito de... De costura... No estoy aproximado... Entonces algo así... Y... Pues tiene que ir esto aquí... Más o menos... Este arco... Así... Estoy demasiado... Demasiado... Desconfiado... Pero... Es necesario... Hace este tipo de... Esta inclinación... No es tan para arriba... Es más para acá... Más para acá... Hasta aquí... ¿A qué altura llega esto? Si estaba... Este círculo que nos ayuda... Pues este está aquí... Bueno... Ya sube para arriba... Y ya tenemos... Una inclinación para arriba... Un hueco... Un espacio negativo... Que... Este es el... Saliente... Pues... Este... Va metido... Y ahora... Una inclinación para arriba... Eh... Cuando hacemos... Las líneas... De referencia... Siempre nos ayuda otra vez... A... A... A volver... Antes hemos borrado todo el trabajo... Que estábamos... Pues... Esto era lo que se... Se sigue antes... Se seguía antes... Pues... Más o menos así... Más o menos así... Ahora... Este... Este anchura no es tan alto... Más bajo... Le pongo aquí... Y ahora... Veo... Este espacio negativo... O este espacio positivo... Esta... Esta luz... Aquí... Una... Una V... Aquí... Una luz... Y aquí... Una sombra... Ahora... La sombra... Un momento... Uno... Dos... Y tres... Aquí... Y al tres... Bueno... Pues... Aquí va el uno... Aquí va el dos... Esta inclinación así... Aquí... Un espacio negativo... Es muy interesante... O una sombra... Y aquí un triángulo... Y aquí... La lengüeta está... A qué altura está la lengüeta... Respecto a este... Pues si estos son puntos... Que ya lo he puesto... Me sirven de guía... Para poner... Aquí... La referencia... Y a qué altura está esto... Respecto a esto... Pues... Estos dos circulitos... Pues... Donde empieza este circulito... Empieza esta línea para arriba... Un poquito inclinada... Y hay un espacio negativo... Un espacio negativo... Una forma aquí... Vale... Aquí un triángulo... Y ya esto sube un poco... Y ya está... Ya está insinuado el zapato... Vale... Vamos a calcular este espacio negativo... De aquí a aquí... Aquí... Un hueco aquí... Se me está aplanando el zapato... Lo he puesto demasiado plano... Bueno... Pues subo un poco... Subo un poco... Ya está... Ya está... Básicamente es esto... A nivel de composición está muy para abajo... El dibujo... Debería haberlo hecho más arriba... Pero como lo he marcado de tirón... Para considerar la forma... Se me ha ido para abajo... Si hubiese considerado más margen abajo... Me hubiese salido la composición más bonita... Porque está compuesto el dibujo... Muy abajo del suelo... De la línea de tierra... Y eso es feo... Vale... Bueno... Lo que yo veo es... Que... Antes estaba muy extendido hacia arriba... Y ahora está muy extendido hacia abajo... Está muy aprisionado... Tengo que elevar... Porque de aquí a aquí... Si yo vi que el zapato... Mide uno y dos... Llega hasta aquí... Pues... Hay que subirlo más... Y así aprovechamos que no sea tan... Tan achatado... El contorno... Ahora... Nos puede ayudar... A construir... Un contorno... Dibujado... Pues... Ya ves tú los errores que hay... Pero si lo que veo... Es mucha confusión de líneas... Entonces yo voy a borrar... Todo lo que... En cierta forma... Me esté molestando... El resultado final... Vale... Esto de los quinte grados... Lo quitábamos... Esta línea que nos sirve... Puntos que nos sirven... Eso lo vamos quitando... Para ir ya un poquito... Afinando el dibujo... Si hay suciedad... Puedes borrar... Y dejar luces... Puedes borrar... Y dejar luces... Finales... Esta lengüeta es más ancha... Y esta... Mira de... Aquí... En este centro... Es muy interesante... Todo lo que está pasando... Este centro tiene mucho que ver... Con la problemática... Extendido y... 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 Y subido... Entonces hay que... Hay que irse... Ahí... Y ver qué pasa... Pero no me voy a ir del tirón... Voy a ir... Con los puntos de referencia que tengo... Que es... Las suelas... Que la suela... Me ha liado un poquito... Y todavía estoy probando... Para ver si de verdad... Están ahí posicionadas... Esta sombra... Importante... Y ya subo... Aquí un triángulo... Es que hay muchas referencias... Puedo hablar por aquí... Por allí... Por aquí... Todo... A ver... Esta línea así... Esto sale para afuera... Hasta qué alturas... Esto sale para afuera pues... Más o menos... A esta posición... Ahora tengo que marcar un poquito más fuerte... Para que lo veáis... Veáis... Las líneas definitivas... Esta superficie es... La que se ve ahí... Yo creo que sí... Este triangulito está... Esto es un... Pequeño país... Dentro de todo el mapa... Uy... Se me acaba el lápiz... Vamos a coger un lápiz más blando... Cuando ya... Añadí... Un... Para las sombras... Pues... Siempre es bueno coger un lápiz más blando... Yo tengo uno de 3D... Estas formas así... Tan... Tan pequeñitas... Si ya está situado... La... La generalidad en su sitio... Ya la puedes... Ya puedes tú ponerla... Arriesgarte a... Poner el contorno en su sitio... Incluso... Ponerle... La tonalidad... Aproximarte ya a la tonalidad... Que en este caso... Es todo oscuridad... Que lío para su zapato... Anda... Que lío para su zapato... Que lío para su zapato... Bueno... Vale... Pues... Ti... 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 Ya está... Ya vemos aquí... Que este círculo no es tan así... Es... Tiene... Es un ovoide... Con una media luna clara... Y un... 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 De la chapa... Pues eso hay que dibujarlo en su posición... Que es la parte... Que es lo que se ve y lo que no se ve... De esa chapa... Sí... Eso te va a ayudar a ver el plano en perspectiva... Es... Proporcional... Todas estas partes pequeñitas con la generalidad... pues de momento yo no estoy viendo el problema, me estoy asegurando también tengo bastante espacio por todos lados explicar mientras pintas es un poco complicado porque yo observo y tengo una concentración en lo abstracto y tengo después de traducirlo en lenguaje de cerebro derecho y me crea como un que tengo que tener bastante habilidad mental para hacer esta explicación triangulito triangulito y aquí un triángulo bastante grande ¿dónde empieza este triángulo? ¿dónde empieza la lengüeta hasta que cae? esta lengüeta empieza aquí y esto es recto ¿dónde empieza este? este tiene que ir por aquí más o menos y ¿dónde empieza? pues empieza un poquito aquí este punto está aquí, este punto está aquí la mejor forma, cuando tú pones todas las formas generales es ir del centro hacia afuera porque el centro no es una primera ficha, si yo pongo una ficha aquí que he puesto aquí me sirve como unidad de medida pero el puzzle es interesante hacerlo desde el medio porque del medio te vas expandiendo a todo el dibujo ¿vale? muy importante generalidad formas generales formas generales más pequeñas unidad de medida, proporción después de la proporción del tirón te vas al centro y empiezas a hacer todos los puzzles el puzzle desde el centro para afuera si es un dibujo que tiene un paisaje y tiene un retrato de una esquina bueno pues puedes empezar por el retrato de la esquina y después te vas a toda la parte pero bueno o si tiene un paisaje pues el paisaje empieza desde el centro y vas hacia afuera hasta encontrarte el retrato los árboles del fondo el cielo la tierra siempre a mí me gusta mucho es muy seguro es muy convincente empezar del centro desde el centro bueno sabemos que el zapato tiene un agujero igual que tiene aquí tiene aquí insinuado apenas se ve esta en penumbra ya está y entonces hacemos así hacemos así vale un poco de silencio me concentro más en esas formas tú estás haciendo también tú el dibujo muy bien muy bien genial porque mientras yo estoy explicando lo que tú vas cogiendo onda y va y así se aprende mucho yo cuando estaba en Bellas Artes y veía al profesor hacer el dibujo delante mía incluso corregiendo mis errores ahí eso es alismal el aprendizaje estás viendo in situ la cuestión y la mejor resolución o como lo como lo resuelve el profesor porque hay veces que el profesor bueno este punto tan alto este punto es curioso este punto coincide con el talón aquí si tú haces una línea imaginaria aquí y yo ¿por qué lo he puesto tan bajo? porque he bajado la planta pero esta 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 pieza se me ha subido porque he partido del centro pues todo lo que hice aquí que estaba yo liado con la base con la base al final tengo que subir para que haya una inclinación de zapatos porque el zapato no es frontal entonces el zapato empieza aquí vamos a poner un poquito un poquito más vale y ahora dices tú bueno y aquí ¿qué pasa? ¿dónde está la suela? vamos a poner la suela y si tenemos que bajarlo otra vez poquito pues bajamos un poquito pero siempre esta esquina tiene que ir inclinado hacia arriba aunque lo veamos ahí hay confusión porque no es un plano así paralelo a ti a tus dos ojos está inclinado un poco entonces tenemos que bajar este este y hacerle la sombra que entra aquí y ahora baja para abajo la sombra vale ya lo tenemos ahora aquí un espacio negativo muy interesante que es una luz que hay detrás cae la sombra al suelo todo esto es oscuro bueno vale ahora esta línea no es así esta es más inclinadita hacia arriba y esta línea igual sube hacia arriba es un interesante ejercicio para hacer hiperrealismo este zapato yo no voy a hacer hiperrealismo porque son un montón de tiempo porque el hiperrealismo tiene mucha mucho silencio porque tiene que estar muy concentrado en las variaciones de tono si lo copia de blanco y negro se puede conseguir bastante realismo si la foto de blanco y negro te ayuda pero si está color también te presta un poquito a confusión bueno aquí que pasaba si la suela va para allá aquí no hay línea vale si la suela va a esta estaba aquí aquí un poquito más entonces debería subirle a mirame como me he encontrado con una pieza interesante esta pieza va aquí está aquí y esto va inclinado así esto sale para afuera los contornos siempre son fáciles de situar de situar un espacio negativo que hay aquí un hueco y ese hueco baja hasta abajo y crear esta forma si tú haces una línea de aquí este hueco este hueco va para acá esto va para arriba o sea si tú pones esta punta hacia arriba apenas choca el filito este este filito no hay que hacerlo hay que hacerlo un poquito más para allá hay que dejar que esto vuele para arriba y si lo hago hacia abajo tiene esta forma de esta forma si tú haces una línea imaginaria desde arriba desde la puntita del zapato de aquí arriba hacia abajo un montón esto va para arriba es aquí por eso este hueco tiene más aire ahí esto tiene ahí lo que hacemos es dejarle el tacón este más superficie y esto donde empieza esto es lo cóncavo esto es lo convexo donde termina lo convexo y se convierte en recta pues vemos una luz aquí que nos ayuda a poner esa esa línea en su posición aquí otro triángulo y aquí un círculo y aquí una cosa en forma de ojo fijaros que esto es una forma de ojo muy interesante otro ojo aquí y otro ojo aquí esto aquí va tiene que ir aquí abajo si esta línea está aquí esta línea este círculo tiene que ir aquí abajo esta línea va aquí este círculo tiene que ir aquí abajo este más frontal este frontal también o sea frontal un círculo no tan elipse en más círculo inclinación bien esto iría aquí más y ahora no están dando vuelta a los 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 circulitos empezamos y ahora fíjate como un punto un detalle se mueve tantos un detalle se mueve mucho para arriba para abajo para acá para allá hasta que tú ya todas las piezas grandes están situadas y ahora si ese punto cae recae y ya no hay que retocarlo más vale estupendo pues entonces esta oscuridad termina aquí ahora ¿dónde empieza esta oscuridad de este lado? pues hasta arriba un triángulo así todo esto es oscuro y lumine oscurece también el semicírculo el círculo aquí un poquito hace una línea aquí cóncavo y convexa cóncavo convexo y además inclinado no es recto es inclinado y después se vuelve un poquito recto son milímetros ya vale esto inclinado cóncavo convexo y triángulo las formas geométricas siempre son una ayuda tiene que haber un triángulo por todos lados círculos triángulos rectángulos cuadrados todos son formas geométricas que ayudan que la mente la entiende perfectamente perfectamente y bueno ahora esto está muy inclinado esto está puede subir un poquito y además ensanchamos este plano que es ahí lo estoy dibujando muy estrecho y en verdad más ancho si yo parto de aquí que ya he intentado solucionar esta cuestión calculo el ángulo que tiene esta línea va para acá y ahora en forma de círculo baja para abajo vale entonces todo lo que había hecho yo aquí de línea fuera otra vez los circulitos me van a exigir que me vaya al límite un poquito más para acá un poquito más para acá y dejamos espacio aquí que es bastante este espacio es bastante a lo mejor el circulito debe ser más pequeño lo estoy haciendo tan grande que me está saliendo lo estoy viendo extraño pero bueno el zapato ya se está viendo ¿no? yo lo veo de nuevo y lo veo bonito comparo comparo me alejo porque estás metido en el mapa adentro me lío ¿no? no es lo mismo ven el mapa desde arriba te alejas te alejas y ves la proporcionalidad ves por ejemplo esto lo veo yo muy ancho es más achatadito yo lo he marcado mucho porque también la enseñanza se marca las cosas para que se explique bien y se entienda bien en la explicación pero después hay que retocarlo ahora está más suave y esto es muy 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 redondo es más achatado incluso se extiende un poco cuando cuando tenemos problemática de calcular cóncavo y convexo las curvas ¿qué dimensión tiene una curva? una curva puede ser en forma de círculo en forma de elipse alargado o inclinado un poquito o sea cuando tú tienes un círculo tú tienes que poner guías que te ayuden que te ayuden a ver si esa inclinación que estás dibujando corresponde con la que la que estás viendo entonces una buena guía es poner una línea en cierta posición le pones un centro y lo convierte en dos trocitos de queso como dos trocitos de queso los trocitos de queso uno más al grano entonces eso en cierta forma esta dimensión te ayuda este triángulo te ayuda a memorizarlo más la superficie ¿qué es una superficie? es un plano el relleno que tiene dentro la superficie es el relleno dentro de un plano hay superficies un triángulo más alargado con una superficie más alargada y hay triángulos con una superficie más ancha y más achatada en la altura en verdad estoy hablando así ¿sabes? eso para que sepáis que bueno que las longitudes los círculos pues tienen sus castañas sus castañas tienen su complicación y hay que ayudarse de un punto central y dividirlo en dos trocitos de queso los triángulos entonces si yo tengo esta curva así yo me voy de una punta a otra y calculo así me voy de una punta a otra en mi visión con un cálculo con mi ojo un ojo cerrado me voy a una punta donde termina el arco y a otra punta y veo que es planito y después cae para abajo un poco ¿por qué? porque le he puesto este punto y este punto incluso le puede poner un punto medio y ver que aquí un triángulo más achatado y uno más ancho este es el truco considerando un centro y los puntos de extremos si consideras los extremos podrás componer el punto en el medio ¿vale? entonces tengo un arco dijo ¿cómo hago este? ¿cómo lo copio? a ojo tu ojo tu mente ha considerado una vertical una horizontal una horizontal pero si no lo pones puedes considerar un ángulo con dos puntos una horizontal un arco loco bueno pues le pongo una horizontal una vertical otra vertical y un ángulo de ese ángulo tiene dos extremos a ese extremo le pongo un centro que puede ser aquí o puede ser en donde yo vea la variación por ejemplo una variación yo veo este círculo este arco ¿no? le pongo horizontal vertical y digo esto es así bueno pues le marco este límite y este límite calculo el ángulo que tiene 40 grados y ahora digo bueno pero a partir de aquí se hace cóncavo y a partir de aquí ya recto o levemente curvito bueno pues aquí voy a hacer el centro y le voy a hacer un triángulo con una superficie X está ancha y este triangulito es más alargado pues esto es fácil para memorizar en este caso yo he memorizado este y memorizado este es un truquito que devuelvo yo loco para conseguir el arco exacto son truquitos que hago yo y que se hace para representar esta esta curvatura complicado pero comprensible te ayuda de vertical y horizontal dos puntos del extremo y un punto en el centro que corta el arco y te ayuda a medir superficies de triangulito en este caso aquí ahora borro y ya tú ves como lo ves en la foto espacio negativo y anchura aquí un poquito más como está tan oscuro no se ve así y espacio negativo y aquí un espacio negativo con una inclinación hacia abajo no es tan recto es curvito aquí se oscurece todo pero más o menos intuyo que aquí va el zapato hacia arriba pero baja más porque si baja si yo bajo la suela más voy a resolver el problema que tenía aquí de suela y además le voy a dar ese toque curvo hacia arriba que aquí esta línea negra que está en el medio la bomba aproximada todavía no no hay referencia ¿cuál es la referencia? mira puedo ir aquí puedo ir aquí disculino un poco marco más aquí una luz y aquí una oscuridad y una línea y aquí una luz aquí una bolita un palito así alargado de luz y aquí otro palito alargado de luz entonces lo que pasa por mi mente cuando hablo cuando dibujo este palito este palito esta geometría así y después baja 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 hacia abajo más bajo todavía menos mal que tenemos un poquito de margen pero estamos muy justo de margen porque el zapato lo he puesto muy bajo en el dibujo entonces estoy teniendo problemas de margen y esto que pasa que cuando uno dibuja no quiere llegar hasta el final y entonces achata el zapato y tú después ve el zapato que le pasa ahí y tal y yo si llega hasta abajo llega hasta abajo estamos trabajando una proporcionalidad pero cuando los alumnos de bellas artes cuando se encuentran no han dejado margen y tienen una figura humana al final sale achatada porque quiere que salga hasta los pies exitos pues yo prefiero que se vaya al pie hacia afuera pero te salga proporcionado no un enanito vale bueno pues entonces baja para abajo y ahora sube para arriba y este arco podemos ver de aquí aquí con una raya y tiene una curvatura así es súper lo estoy exagerando para que lo veáis todo esto no es tan recto más curvo nada problema mira su lecita y ahora esto se ha marcado mucho vuelvo aquí arriba porque esto estoy en terreno desierto estoy demasiado flotando en el infinito me vuelvo otra vez a zona de seguridad zona de seguridad un elemento que está cerca esta zona de seguridad voy bajo y aquí tengo una pieza del puzzle que me va a ayudar a ir para acá y ver que esto esto es como un zapato como una L ¿ves la L aquí? una L de luz aquí hay mucha luz pero esto de aquí aquí es una L bueno ahora sigo aquí esta sombrita va para abajo con su con sus grietas aquí su arruguita y esto tiene como una una U que baja más y ahora sube ahora sube y ahora sube más ah vale vale entonces este gusanito de luz es el ancho es el ancho de la costura pues todo esto como es básicamente lo mismo el mismo ancho aquí 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 hay una perspectiva pero se aleja un poquito y se levemente se reduce la dimensión pero es un gusanito alargado que va hasta aquí hasta aquí hasta aquí hasta aquí hasta aquí y ya a partir de aquí hasta así y se corta hay que un corte y sube 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 y mira ya estaba puesto vale pues entonces ya tenemos una cosa segura que ese gusanito que es la costura este gusanito alargado este fideo gigante largo ya está en su sitio pero esto no termina aquí y esto termina aquí y esto entonces no podemos imaginar que aquí hay un poquito de anchura no se ve está muy oscuro vale y ahora la suela tiene la suela tiene aquí otra suela pero no aquí aquí empieza aquí debajo del corte es un poquito más le podría decir es anchota aquí se ensancha bastante y además emite una luz muy potente y muy importante a partir de donde a partir de esta rayita que hay aquí a esta altura esta sombra empieza aquí y ahora podemos apretar porque ya sabemos que una inclinación sube para arriba y el ancho es un poquito más estrecho o igual que el de arriba es que aquí es que aquí como hay cóncavo y convexo aquí se abre un poco y gira vale y aquí para dentro para abajo vale y ahora vemos que la suela de abajo es un poquito más ancha y tiene una parte iluminada y una parte en sombra y es más o menos la dimensión de la superficie que tiene y ese triangulito alargado que es la sombra que emite hacia abajo o sea que que tiene esto es una locura pues sí así pensamos los dibujantes pero después cuando aprende fíjate que ya ahora llega la sombra aquí y tiene este ancho la sombra vamos a tener suerte porque va a chocar el límite del papel la sombra proyectada en el suelo vamos a tener suerte nuestro error hombre esto como un trabajo final es una pena porque no tiene margen pero si tú quieres aprovechar esto por ejemplo tú quieres hacerlo esto como una obra pues tú después lo recortas y le pones un par pastur ese par pastur te va a ayudar par pastur es el margen que tiene tú pones marco pues tiene como una cartulina de margen pues ese par pastur te va a dar aire aquí abajo para que la enmarcación sea la correcta le dé belleza al dibujo una enmarcación tiene que darle más belleza al dibujo o a la pintura no que uno en peores porque hay marcos y marcos hay gente que tiene y le pone unos marcos a los cuadros que son horribles y están empeorando mira fíjate aquí si esto subía para arriba esto no lo hemos comido si estaba aquí el gusanillo este después tiene aquí un cemento un montón de ancho pero no tanto simplemente tiene que estar subiendo pero aquí termina claro tenía tantos elementos hacia arriba y muy repetido que tenía que entrar por la por arriba para y por el lado para ir hasta el centro y dibujarlo bien porque esto estaba muy en el extremo del dibujo no dialogaba mucho con lo de al lado si no poníamos las piezas del medio por eso hemos tenido que ir fuera y acercándonos esto es como una guerra como una batalla pues a veces si tú no puedes atacar al enemigo por un lado tienes que ir por los laterales estrategia esto lo veo yo una proporcionalidad que no corresponde mucho pero lo veo y no lo veo pero tampoco afecta mucho son unos milímetros esta oscuridad la podemos intensificar porque poniendo muy mucho oscuro en la zona oscura que tengamos los tonos medios se van a ver con 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 su personalidad de tono medio si tú no pones un negro de nigeria al lado el mulato no se va a ver negro como tono medio si tú pones una persona de de suecia blanco con piel y pelo blanco y lo pones al lado de un mulato de una persona mulata por ejemplo ¿qué pasa? porque la referencia de oscuridad va a ser el pero si pones uno de nigeria al lado el de nigeria va a ser el que tome la partida en la escala de tonos como elemento oscuro ok bueno esto esta esta bland y blue este bland y blue este voy a sacapunta porque cuando ya el lápiz no está así toda una mierda de punta hay que tener la puntita siempre a la lado yo con un cúter puede ser con un con con un cúter o un sacapunta yo aconsejo cúter con el dedo sí empuja con esto sí y empuja esto yo mis alumnos chicos le tengo que decir cuidado no te vaya a cortar es así porque claro un cúter es peligroso bueno pues ya tenemos básicamente construido el zapato a la vista pero hay errores no es que sean errores muy grandes pero aquí por ejemplo veo una anchura que no está que no está trabajada bueno pues voy a ver las costuras la sombrita que dan y veo que el círculo este está muy ancho un grande un pedazo de círculo borro entera sin miedo aquí no hay miedo a borrar aquí no hay miedo a borrar aquí cojo y me concentro en la forma de la sombra la superficie es una elipse así es un huevo con un punto arriba y un arco aquí abajo así y después viene el triangulito o sea perdón la media luna de luz y después una media luna detrás de sombra y después viene la media luna aquí de luz que es la chapa por fuera y todo esto en oscuridad vale esto es luz esto es oscuridad esto es oscuridad y aquí claro si tú no le pones la oscuridad alrededor de esto pues no va a haber nada y esta luz ¿entienden? porque todo todo tiene una correspondencia entonces aquí esta luz volvemos ahora luz sombra muy exagerado lo he hecho muy exagerado menos mal que de sacapunta porque esto ya es un detallito cuanto más más puntiagudo las sombras que haga pues tiene una línea por ejemplo esto ya para mí es muy ancho esto tiene una ensura muy gorda lo voy a hacer más puntiagudo también con un lápiz blando lo puntiagudo como hay más detallitos sutiles ya la punta tiene que ser muy finita para hacer rayitas muy finas y tener más precisión por eso hay que sacar punta esto es como un no pierdo la integridad de chapa es complicado ¿eh? una geometría así bueno si me aburro un poquillo o algo así y me voy a otro lado intento atacar con otros métodos como el tema del tono alrededor aquí ahí se puede borrar con una goma de esta goma más que borrar ensucia si tengo papel de lija ahora no tengo papel de lija pero es que esta tiene muchos años tiene como 30 años y ya la goma de verdad que se ha puesto dura esto no es una goma esto es una piedra no me sirve vamos te puedo decir que no es goma parece goma parece rotulador o no rotulador cera es goma pero dura esto es de mi padre del año 78 o 80 pues han pasado 20 años claro las cosas se pudren mi padre era profesor de arte en la escuela de Cádiz entonces tenía muchos materiales yo muchos los tengo suyos heredados y esto es de las cosas que te das cuenta de que pedazos de goma dura que parece más más lápiz blanco de colorear que goma vale bueno pues borramos todas las líneas que nos sirvan esta goma gigantesca es que yo la como porque pone arte bonita ¿sabes? pero esto es una brutalidad para trabajar siempre hay que tener diferentes tipos de goma en cortadita un tamaño pues como esto por ejemplo esta pero esta está muy blanca está sucia también hay que tener mucho cuidado con la suciedad de las gomas fíjate que es una tontería pero todo esto se considera cuando estás copiando que esté limpio todo que sea útil ¿no? entonces yo en un momento dado yo hago así y digo ¿la corto por la mitad o por aquí? bueno la corto por aquí y esto tiene aquí un corte que es genial pues para situaciones como esta que te ayuda a borrar y no estropea otras partes del dibujo una gomita práctica ¿ok? bueno vamos a seguir ya nos queda poco porque ya hemos construido bastante y el trabajo del hiperrealismo como comenté pues no es la cuestión aquí estamos aprendiendo a encajar y estamos aprendiendo a poner las luces generales y las sombras generales pero el trabajo del hiperrealismo es la terminología perfecta para definirla ¿cuál es? textura trabajar el hiperrealismo en un zapato en este caso es trabajar el efecto de su textura la textura es la rugosidad de la piel en este caso del zapato y su reflectancia de la luz y su absorción de la luz y su suciedad y su rugosidad eso es la textura la textura es la piel del objeto que refleja que absorbe que tiene rugosidad porosidad y suciedad en este caso está sucio fíjate la punta del zapato tiene barro pero vamos a poner ahora hacerlo puntito por puntito no es la técnica con esto la técnica con esto es si tú quieras hacer continuar hiperrealisticamente para hacer efecto de textura del zapato esto lo voy a borrar que es Facebook y esto también otra cosa cuando tengáis en vuestra casa que borrar tanto como estoy yo aquí borrando es una tontería dice me va a enseñar hasta a quitar la goma pero mira yo lo quito así y mirad el brazo tanto como he dibujado como borrando el sucio bueno pues está la metodología sencilla de esto pero esta no es es un pincel más ancho una brocha de pintor tú coges y te coge un pincelito limpio y te ayuda a limpiar la superficie porque cuando estamos trabajando hiperrealismo hasta hasta la suciedad nos puede afectar en el efecto final porque estamos hablando ya de de cuestiones de milimétricas y de texturistas y eso mira yo por ejemplo si yo hago así os voy a aumentar el zapato un montón y voy a ponerlo aquí fíjate la foto muy bueno tener una foto con un montón de resolución si tú tienes una foto de muy baja resolución no vas a poder concentrarte en un trabajo hiperrealista pero por ejemplo aquí hay muchos hiperrealistas que amplían tanto o hacen una obra gigantesca que bien un día fotográfico sí pero la obra que dimensión tiene dos metros por dos claro tú tienes un ojo así de grande pues te da para hacer muchas variaciones variaciones de tonos de color así es muy fácil tiene un hiperrealismo pero damos una foto de carne así pequeñita como me han dado muchas veces y porla tú en un tamaño natural esa foto que ya viene de pequeñita y con nada de detalle ahora la amplías tiene un montón de borroso y ahora tú cómo le sacas tú el parecido a esa persona que de ti no la conoces o sea cuando tengáis un encargo de retrato o cualquier cosa que tenga no más la mayor resolución posible por favor que lo puedas ampliar que lo puedas alejar fíjate que el zapato ahora estamos viendo la puntita el barro que tiene y yo viendo eso no tengo el trabajo hecho primero tengo que ponerle la sombrita primera que esto está esto es convexo si esto es cóncavo esto es convexo pero levemente y ahora sube hasta aquí y hace más o menos otra forma es estudiar espacio negativo espacio negativo de aquí sube y baja quitamos los puntitos eso el contorno muchas veces un contorno tan ancho vosotros ahora no veis nada porque va a cerca la punta pero bueno ahora 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 lo veréis si queréis algo así es que no hay forma de quitar la imagen está aquí tan grande bueno para que veáis que tiene aquí puntitos tampoco me voy a poner yo hace esto pero esto tiene puntitos blancos y puntitos grises y puntitos más oscuro todo eso se pone pero como se pone con un lápiz o con un con una cuchilla o con un buril tú coge hay gente que por ejemplo los pelos lo hacen con una cuchillita entonces hay técnicas hiperrealistas que se alejan del común lápigo maya está y eso son cuestiones de precisión vamos a ver si es una estupidez porque tengo que ponerme fíjate la anchura del zapato aquí y la anchura que está no es que está mi zapato más alargado que este esto está como más redondete y el mío más achatado ¿cómo resuelvo yo esa cuestión? esa cuestión la resuelvo primero por ejemplo aquí alejando alejándome me alejo aíslo la parte del zapato que quiero estudiar y me olvido del otro por ejemplo aquí ahora veis una parte una parte veis una parte fíjate que lo pongo incluso a la misma posición para que la comparación es como el juego ese de mira las diferencias mira la diferencia descubre la diferencia que diferencia hay entre este o mira la diferencia entre este y este hay mucho hay mucho pero voy a acabar aquí para que no confunda vale que hay diferencia entre este y este me voy a ver ahí mejor porque lo veo de aquí de frente mi pantalla y muchas veces hay algo que falla ahí tienes que ver desde otra pantalla o alejarte o coge un espejo un espejo muchas veces te ayuda muchísimo un espejo es es que da hasta miedo un espejo es que es falible vamos ve el error rapidísimo tú tienes un ojo que está aún más más cansado que otro pues ya te influye eso en la observación por eso hay que verlo en espejo al revés te alejas te va a tomar café cometa y descansa y después sigue bueno pues yo lo que veo que este zapato está muy alargado pero corresponde esta longitud alargada respecto al resto no lo sé un gran misterio vamos a ver vamos a reducir un poquito más y lo vamos a poner a la misma dimensión mi misma dimensión es que tú copies tu dibujo sea el mismo la misma proporción que lo que estás dibujando y si te ha pasado algo mejor ahora bajo esto aquí un poquito es un truquito truquito para ir evolucionando a mayor definición bueno yo veo que esto está muy ancho o sea o es mi cámara que está haciendo una anamorfosis porque yo lo veo aquí bien pero en la foto la veo un poquito está hay una pequeña inclinación pero vamos esto es más esto es menos curvo borro sin que se ve si se pierda la línea borro y giro más suavemente vuelvo convexo y redondeo me arriesgo y le quito un montón y ahora aquí le quito también y ya evito que sea tan alargado esa precisión a ojo pues la hay que considerar y aquí baja un poquito ¿cómo alargo esto? pues achatando o alargando ¿cómo estrecho esto? subiendo bajando y cortando esa es la lógica por un lado por otro le coge un poquito por aquí y ya tienes más redondito lo que pasa es que yo veo aquí que está demasiado puntiagudo esto está muy gastado aquí eso 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 así otra cosa cuando tengáis os canséis de copiar y pues a veces no hay que darle tanta importancia dice claro es que en la foto no se ve bien bueno pues lo dejáis suavito claro que esto no es un retrato pero lo puedes dejar así no le da más tanta importancia esta esta cosa de la suela es muy bonita hay que provocarla más bajas un poco más y le marcas claro como yo tengo el límite del papel inconscientemente me está diciendo no bajen más no bajen más no bajen más que ya no hay más papel y claro eso afecta en el resultado final dice tú y esto lo esta paciencia que hay que tener en la copia pues es lo que sé lo que se tiene te pones unos cascos tu música alguien hablando de un tema interesante y te pasa un buen rato copiando 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 y no pasa nada lo disfrutas todo incluso la pesadez de la copia que requiere mucho retoque mucho cambio de de variación de tonos bueno si yo le cambio la posición de la trama la rayita hacia abajo puedo seguir un poquito la forma es una forma de darle un terminado al dibujo como dibujo como grafía como forma de construir pero sin interés hiperrealista el grafismo lo grafo la grafía la rayita es un recurso expresivo la trama como aproximación pero no es definición es aproximación por ejemplo si yo hago así esto es una aproximación pero no es definición la definición es el hiperrealismo o sea hiper parecido a la realidad y hay que ampliar la foto mucho y utilizar técnicas alternativas de puntito de de cuchillita ¿para qué? pues para que se vea muy parecido mira esto por ejemplo aquí yo veo que aquí hay una luz muy clara claro esta luz tan clara de la del de la cuerda la puedes hacer insinuada y baja 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 un arco esto es un arco este aquí convexo un arco tan marcado esto hace que baje más con un lápiz más puntiagudo puedo hacer eso antes no podía y ahora sube y esto baja un poco y ya te puedes tú ir insinuando que está esto más curvito y ahora te ayudas por ejemplo aquí había algo raro estaba la suela 1 y la suela 2 la suela 2 en la de abajo gordita y la suela de arriba fíjate que le voy a ir dejando ya la parte iluminada con una pequeña trama hasta el corte que hay aquí y después aquí con un pequeño toque arriba de oscuridad voy a iluminar la de abajo que esta oscuridad es muy importante ¿cuánto tiempo llevamos? ya llevamos una hora y media ¿no? una hora y media y fíjate hay mucha definición hay mucha explicación pero no hemos terminado el dibujo y la definición hiperrealista evidentemente va a requerir mínimamente de dos horas más para hacer un zapato lo más realista posible pero yo no me voy a dedicar dos horas simplemente vamos a intentar aproximarlo lo más posible fíjate que esta línea hasta qué altura llega de hasta ¿dónde corresponde? pues corresponde aquí gran error esto está muy estrecho gran error y yo ya estaba con el detallito de puntito para nada fuera gran error bueno pues entonces achato un poco considero esta me voy otra vez al centro y vuelvo a empezar desde el centro voy para acá voy para acá y digo ¿en qué medida este punto y este están correlativos? pues le pongo un punto y otro punto a ver lo voy a hacer otra vez sí esta línea este ángulo es de aquí de abajo arriba es así y de aquí aquí así bueno bueno pues este ángulo lo he calculado poniendo el palito cerrando un ojo y después trasladando el palito sin moverlo al papel te sale el ángulo y ese ángulo te ayuda mucho porque es una línea desde el centro que estaba aquí necesitaba una línea de referencia que me ayudó a separar para posicionar una línea aquí imaginaria desde aquí arriba no desde esta actualidad desde este palito aquí pa 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 aquí tiene un ancho una costura aquí empieza aquí y desde desde aquí o desde aquí Manuel desde aquí y hago así y gracias a eso me concentro ahora en el espacio negativo que hay si esto va aquí o va aquí pero no esto o va aquí o va aquí o va aquí y este va aquí eso y ahora me doy cuenta de que esto está muy pegado a esta suela si yo me he puesto este de referencia pero esta referencia estaba muy lejos como que te ha fiado tú de este punto para poner este bueno me tengo que fiar entonces en algo que no tenga que ver con esto tiene que ver con más bien con una cuestión aquí de superficie bueno vale pues una cuestión de superficie fíjate que así va el lenguaje en tu mente la explicación ah entonces es aquí entonces esa línea que tú has puesto aquí ni uno ni para uno ni para otro cuando se pelean dos niños ni para uno ni para otro así y ahora analizo esta forma es la que yo veo esta forma tiene esta altura esta anchura y esta superficie pues más o menos yo la veo así y respecto a esta pieza es proporcional sí y hasta aquí es proporcional y esta anchura tiene aquí su espacio en este mundo sí 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 mira me voy alejando me voy alejando para allá vale más o menos ahora me voy me voy para arriba ahora sí está así está aquí pues más o menos ya esto la decisión final va a ser empequeñecerlo un poco un milímetro sí, sí un milímetro aquí pensamos en milímetros en medio centímetro que son cinco milímetros pues los milímetros se ven yo veo un milímetro mira uno y dos ¿eh? no veis nada porque además que estoy yo claro menos mal que esto está a gran resolución porque esto lo vais a tener que ampliar muchísimo cuando vayáis a ver el vídeo o el móvil no lo vais a tener que ver en un monitor vale ya está le ponemos un poquito de de sombrita aquí que lleva aquí medio tono y vamos a la cuestión si ya hemos puesto todos estos elementos que están nos estamos yendo de aquí para allá ya nos acercamos a donde había problemillas de ese tacón aquí hay una pieza más que pongo que es oscura aquí pongo una altura y que altura tiene pues desde este ángulo hasta arriba este ángulo pero claro son dos rayas donde va aquí aquí bueno yo creo que es aquí cuadradito y aquí cuadradito y aquí y esto así y ahora un poquito de por favor un poquito de sombra aquí que este este trazado estas trazas está bien lo podemos poner así que queda muy bonito pero no es no es hiperrealistamente pensado entonces hay que borrar esos límites y dejarlo en torno a los ojos verás hay manchas esto es cóncavo un convexo y muchas veces me lío pero cóncavo cóncavo como un cabo como una cueva convexo cóncavo convexo la palabra no importa porque en verdad es la forma pero te lia esto es cóncavo convexo se aleja un poquito y se reduce porque está en perspectiva es mínima pero existe si la provocas en cierta forma puede ser ilustrativa porque tenemos que traducir la realidad al dibujo y hay veces que provocamos un poquito pero claro esas provocaciones esas insinuaciones de realismo y de lejanía entonces no hay una perspectiva tan marcada pues hay veces que uno intensifica demasiado y se aleja mucho y ya no ¿entiendes? está en tu mente está en tu lado izquierdo del cerebro lo entiendes así pero no tiene que ser justa medida por eso hay que seguir observando seguir observando seguir observando vamos a ver ya estoy aquí ya tengo esta altura pero esta altura la veo un poquito más alta hasta que altura llega a esto mira esta es una guía pero esta guía está bien situada yo no me voy a fiar de los circulitos porque los circulitos los he movido tantas veces entonces hay que guiarse de otra cosa bueno pues nos guiamos del centro volvemos al centro fíjate que este redonde no es tan redondo no es tan es más redondito no es tan cortante de la curva 1 2 y esto sube aquí ahora sube ahora sube y ahora sube ahora baja y ahora no te va a salir ahora vamos a ver si si está bien vale vale fíjate que hemos ido de aquí y está aquí y todavía no hemos terminado la problemática que hay de proporciones pero vamos seguro vamos seguro en la copia y vamos a terminar dentro de un ratito porque ya lo que estamos haciendo es más detalles más detalles pero ya más o menos está construido todo ya vamos a detalles vamos a ponerle aquí la forma que tiene tan bonita esta que llega aquí hasta el tacón y esto hace así hay que borrar el contorno ese tan ancho y hacer un contornito un poquito fíjate que concavo y convexo concavo y convexo concavo y convexo y ahora sube y ahora sube levemente hacia arriba y arco y arco vale y ahora este a qué altura llega pues está más alto que el otro esto aquí es un espacio negativo esto es un espacio negativo que llega hasta aquí después baja y coincide levemente con la lengüeta de atrás que tiene una costura ahí y una luz y ahora la lengüeta tiene aquí una luz aquí viene un semicírculo y aquí tiene otro semicírculo las chapitas los abuelitos es lo más coñazo que hay tiene tan como es hierro pues es una chapita geometría y tiene lucecita por un lado tiene sombrita por otro y claro y encima tú representarlo tiene que ser muy preciso muy precisa entonces mosquea porque tiene mucha geometría que hay que respetar muchas medias lunas pero básicamente es eso media luna oscura aquí fuera y media luna oscura dentro y después un un poquito de fúmino hacia afuera así y ya te va saliendo media luna interior media luna bastante más ancha exterior ahora no he observado me lo estoy imaginando eso no puede ser hay que ver que está funcionando aquí una luz y aquí un poquito de costura la costura va aquí la costura igual tiene buen titi porque tiene una zona más oscura ahí se ve la cuerda que es blanca vamos que cuando trabajamos texturita fíjate que era sencillo vamos a hacer un zapato venga vale venga toma toma y ahora encima mira la textura la textura la piel la rugosidad del 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 cuero por detrás fíjate que es una lengüeta y es bastante ancho digo yo como puede ser esto que esté muy plano claro que lo tienes que subir lo tienes que subir casi a la altura de este pero no está abajo entonces coge un poquito de arriba subo un milímetro arriba un milímetro y aquí bajo y como bajo pues aquí veo un triángulo que con ángulo así y ahora baja sube baja y sale un montón de aquí detrás fíjate que y está la lengüeta por detrás entra pero aquí hay un espacio negativo muy grande con un rectángulo bueno y ahora no se puede poner luz no se puede poner gris porque es blanco es blanco bueno entonces no los ojos y podías ponerle un medio tono pero vamos esto está ahora oscurezco más oscurezco más ahora por ejemplo ahora no dices tú venga vamos a ponerle la sombra oscura para que tengamos en el piano de tonos el piano de tonos que habíamos hablado la cantidad de tonos de claro y oscuro y medio tono grises y oscuro claro oscuro y clarito pues cuanto antes lo pongas mira aquí está el el circulito cuanto antes lo pongas pero claro tú sabes es que aquí oscuro la fotografía pero aquí sí iría el zapato entonces hago una virtualización y interpreto la sombra en el dibujo como sería aquí si hay entendimiento aquí cerebro derecho izquierdo unido se podría decir lo que yo tengo memorizado lo entiendo y sé que aquí la foto está velada aquí está velado no se ve bueno pues se paró en dos tonos uno muy oscuro detrás y uno levemente que se ve aquí y ya se ve el zapato entrando dentro de la lengüetita y así se piensa el dibujo realista ese lenguaje de formas de gradaciones colores texturas tonos todo eso va incluido en el entender qué ocurre ahí en la imagen después está la expresividad por ejemplo yo entiendo esta expresividad como importantísima un tacón viejo tiene esta parte muy muy deteriorada ahora que me voy a poner que me voy a poner a medios tonos aquí una locura porque tienes que ser más hiperrealista bueno lo insinúo un poco así insinúo aquí le pongo aquí un poquito de oscuro aquí algunos oscuritos y esto y esto aquí no tiene aquí no tiene esta hendidura esto es recto y además inclinado hacia atrás qué quiere decir que podías otra vez la suela no da problemita la suela venga vamos a ampliar la suela vamos a subirla un poco más y vamos a darle un poquito de inclinación para que esto ahora lo veo de lejos y se miran no está mal ha quedado bien ha quedado mejor que se lo hubiese dejado tan fuerte ahora escurecemos un poquito aquí y ¿dónde marcamos la sombra proyectada? aquí muy importante sombras negras negras son bueno pues marcamos fuerte genial borro aquí y esta luz súper luminosa y aquí hay mucha oscuridad medio tono iluminado un poco eso lo dejo tal como está aquí un poquito cuanto más lejos más suave todo ley de la perspectiva atmosférica cuanto más lejos más suave cuanto más cerca más marcado este elemento que esta parte está más cerca que esta esto en el dibujo lo dejamos más suave para que el ojo entienda que está allí si tú lo pones muy marcado pues compite con estos elementos o pones tu jerarquía aquí más potencia o ese elemento te va a hacer que se vea raro bueno oscurecemos aquí un poco aunque ya es oscuro del fondo revisamos un poquito le ponemos un poquito de costura pero lo importante es esto esta oscuridad que hay aquí ¿eh? muchas veces la trama son técnicas resolutivas para para marcar sombras pero no queda hiperrealista quedan rayitas queda muy gráfico y muy expresivo para verlo de lejos se puede ver incluso hiperrealista de lejos pero de cerca no de cerca es como cuando tú dices uy mira te acerca el cuadro y sos mancha y de lejos se ve como una foto ¿no? como dice mucha gente ¿no? o digo yo de muchas veces yo no sé bueno pues una forma de construir es con trama a la trama la puedes borrar o difuminar con técnicas de difumino por ejemplo mi dedito y lo que es negro es negro o gris guardando las distancias de su su dimensión si le ponen más gris lo oscuro tendrá que ser más oscuro es lo que te dije del mulato y el de Nigeria si tú pones más oscuro el oscuro potente de Nigeria tiene que estar más intensificado para que el mulato se vea como tono medio y el oscuro sea nigeriano puro y duro y esto hace así y cóncavo recto vale ahora observo la superficie de la sombra superficie es ver la superficie es verlo como desde un mapa no hay perspectiva sino desde arriba desde arriba veo que esto es un triángulo alargado y después tiene aquí como un caminito que baja para abajo otra vez con el límite no nos vamos a quedar mira justamente ahora si tú quieres ponerle más oscuridad aquí cada vez te va a pedir un lápiz más blando este lápiz blando pero mira tengo que aprisionar fuerte yo no sé si tengo aquí otro lápiz blanco blando bueno con este aprieto fuerte para que me salga un negro potente y ya está y se podría seguir más y más además hiperrealista pero básicamente el zapato ha salido proporcionado con su ángulo su espacio negativo respetados su problemática de suela la inclinación de la suela los brillos que hay entremedio vamos que esto podría continuar currándose es más si tú te ayudas de óleo el óleo por ejemplo imita mucho te ayuda a imitar mucho la textura o el pastel si yo hago esto a pastel las barritas de pastel cada tono tú pones el tono dibujas y le pones el color entonces ya el realismo cada vez es mayor pero como yo me he querido dedicar más a estudiar los tonos y la proporción y la escala y todas estas cuestiones que hemos hablado pues me he reducido el color a una paleta a grises hay paletas de colores amplia pero en este caso mi paleta ha sido el color del lápiz nada más gris y es bueno que veamos las cosas en grises para ver los tonos y además estamos más pendientes de lo que queríamos que que fuese importante en este caso era la escala la proporción las dimensiones como empezamos como empezamos como seguimos o sea esto es tan importante esto es más importante fíjate que con esto ya puedes conseguir muchas cosas después lo coloreas y a ver como lo coloreas pero que convenzca bastante parecido cuando tú dominas el dibujo hasta aquí ya el hiperrealismo son truquitos eso sí aconsejo siempre y el de realismo bueno aquí está el pincelito este vamos a quitar esto del medio que no lo está viendo nadie ¿eh? ¿ahora qué? pues lo vemos de lejos y vemos mucho más detalle pero básicamente yo lo veo ahora un poquito estrecho pero lo veo ahí en la imagen después aquí en mi dibujo lo veo bien es porque tenemos la cámara que está grabando y a vosotros os está deformando la imagen la está poniendo más estrecha pero la imagen mirad a ver si lo veis bien ¿eh? se ve alargadito pero de todas maneras se ve más estrecho eso es la cámara esta la cámara web que reduce un poco todo a mí me deja la cabeza mía más estrecha yo me veo más ahuevado yo soy más redondito yo soy más redondito mi cara aquí me veis de frente me veis como esto más ahuevado eso es la proporción que sigue esta cámara yo ya no voy a comer yo ya no voy a comer más de coco porque bastante la tecnología necesito un técnico ya señores bueno pues nada gracias por haber asistido hasta aquí haber tenido la paciencia había estado dos y media uno y media dos y media bueno aquí en este tiempo en este espacio ha pasado dos horas o una hora y cuarenta gracias a Alba por las que se escucha si no yo no me enrollo tanto porque claro habla a la pared por mucho que te ponga ahí la foto de muchos alumnos tuyos como dicen en algunas redes sociales que dices grábate con la foto de tus alumnos enfrente como si estuviesen hablando pero tanta imaginación yo quiero a alguien que me escuche y bueno gracias a Alba como estamos aquí nos vemos en la siguiente lección hasta luego